Hola que tal amigos y amigos les habla el emperador JL III, bueno y por acá vamos a realizar lo que sería una quest de Grandmaster está solicitada bastante pues allí en los comentarios y bueno tratando de complacerlo ya casi terminando también con la cantidad de quest del juego bien y por acá vamos a revisar las cositas que debemos tener presente para revisar esta quest nos dicen por acá en el apartado de la quest, buscamos, somos de Belves, dice por acá de Grandmaster es muy muy larga y puede ser muy muy frustrante, así que vamos a tener toda la paciencia, nos equipamos principalmente de eso y vamos a realizarla por acá en temas de lo que son quests, necesitamos tener Mourning en parte 2 y también Macking History en temas de skills 70 en Agility, Construction, Farming, Air Blur, Hunter, Meaning, Smitting y Good Cutting y un nivel superior en combate a 95, bien importante tener también player bastante alto magia sería bueno tenerlo por ahí en 75 en temas de las demás skills también bueno tenerlas por ahí en 80, 75 y estando listo con esto, vamos por acá entre los que son los ítems, son bastantes también vamos a usar algunas cosas que tengo para la primera parte, vamos a hacer por partes y bueno la de misma dinámica, banqueando, corto esas partes y las partes repetitivas bien entonces por acá nos llevamos, sería un Red Day, un Purple Day, un Silk nos llevamos todo el set de lo que es Steel, lo que es el Full Hell, la parte del Platelex y el Plate Body, nos llevamos una Tinder Box, algo de comida, lo que son Teleport hacia West Ardum nos llevamos también alguna estamina, Teleport hacia Ardum, voy a usar Spell nos llevamos, sería este para la primera parte, porque les voy a mostrar algo porque aquí nos muestra uno de los ítems que tal vez algunos no tengan, como en mi caso y lo vamos a buscar, pero de la manera más rápida bien, si lo tienen en Slayer Ring, sería excelente si no igual les voy a dar otras opciones para poder conseguir lo que vamos a buscar bien, por acá me llevo un Game Snake, la vamos a usar más adelante y por acá nos llevamos ropa así combinada, que aligera el peso y para rango, así que de esta manera me voy, ustedes deciden como desean irse así como gusten, y bueno por acá vamos a revisar el banco también para otras cosas que necesitamos tener en cuenta igual todo se lo dejo en la descripción vamos a llevarnos de la siguiente manera unas, lo que son unas Flowers, las que sean, no importa el tipo nos llevamos, sería una Kavax, un Black Knife una Cadent Intrinsit estos van a tener un orden también, pero yo se los voy a colocar en el momento para que lo realicen una Wind of Samorak sería lo que es una Runeter Bar de estas, Lifestone Brick van a llevar 8 Adam and Shine Body comida, a gusto lo que deseen, pueden llevarlo así pueden llevarlo también con Saradomin Brew llevan Restor, llevan Prayer todas estas cositas, tenerlas allí en su banco algo así de comida para comer rápido hacer los combos todas estas cositas son importantes nos llevamos Tinder Box Spade lo que es el Seed Diver Saw, Hammer un Axe Rope también sería un Pick Axe una Pestola and Mortar nos llevamos la combinación de prendas que deseen si quieren llevar la Elite Void si llevan Caril si llevan Arim para cada una de las ocasiones les voy diciendo y ustedes van escogiendo bien vamos a tener que también cambiar el Spell Book hacia el Ancient podemos buscar esta Ancient Staff usamos también el Tridente pueden tener también como opción usar el Accurse Exceptre bastante bueno también sin embargo no lo voy a usar para la Quest lo quería tener ahí para que vean las posibilidades si alguno lo tiene lo puedo usar esto porque tiene la habilidad de ese ataque especial que baja la lo que es la defensa en magia bien por acá otras cositas Antidote Antipotion nos llevamos también una Natural Run en Teleport nos llevamos así hacia Ardum nos llevamos hacia West Ardum nos llevamos también hacia Yorwet Camp Teleport el Zulandra Teleport Games Nicklas podemos usar también o debemos usar los Cristales los Teleport también y esas son las cositas que bueno vamos a llevar para lo que es la Quest sin embargo revisen la descripción por si algo le falta algún detalle lo pueden conseguir allí y lo pueden buscar ok ya con esto listo vamos a empezar con este tema de la Quest y nos falta lo que sería un Outfit que sea el de los Mourners entonces vamos a hacer la primera opción de cómo conseguirlo más rápido o sencillo y luego también les explico una segunda opción así que bueno vamos por acá vamos a usar el Slayer Ring y bueno vamos a usar el Teleport hacia Dark Best la última opción y llegamos por acá esto es la parte de West Ardum ya pues lo que hicieron en la Quest Morning en parte 1 y 2 ya saben por este lugar bien mis prendas yo las dejé por acá entonces pues se perdieron ok los que me siguieron pues bueno también supongo que la perdieron entonces aquí simplemente vamos a pasar vamos a sacar la Kill de uno de los Mourners cualquiera de ellos y ahí pues vamos a tomar sus prendas ya listas y arregladas así que bueno por acá vamos a simplemente a sacar la Kill son nivel 108 pueden usar protección a melee bien tomamos las prendas al sacar la Kill así que bueno vamos a sacar todo esto y ya al tener todas las prendas aquí en nuestro inventario nos vamos hacia Ardum bien llegando por acá hacia Ardum así comenzamos y bueno la otra forma de conseguir estas prendas recuerden que es a partir pues como lo hicimos en la Cueste vamos a llegar por acá vamos a usar el Teleport hacia este lugar con el Nectar de Suspash vamos a correr hacia el lado oeste y entramos por acá en la puerta al entrar aquí vamos a conseguir un soldado le vamos a hacer la Kill él nos va a soltar las prendas pero va a soltar dos que hay que reparar una sería simplemente lavarla y la otra hay que hacerle la reparación para la que hay que reparar pues tienen que llevar dos Silk lo que es también una piel de oso y van a llevar también lo que sea un teleport hacia Yetia y buscan allí a Owen como lo hicimos tal cual como lo hicimos en la Quest para que repare y la otra prenda van a la Taverly allí donde están como lavando ropa toman un sock bien como un jabón y allí pues con un bucket of weather lavan la prenda y ya de esa manera es la forma más larga si ya no tienen la opción como dice yo ahorita de buscarla bien por acá entonces nos vamos hacia el lado oeste vamos hacia el lado del castillo llegamos al castillo y nos vamos hacia el norte vamos buscando por acá la entrada donde iniciamos Black City bien vamos a ir a la parte de atrás fíjense en la casa que llegamos les muestro el mapa por si acaso se me pierden del castillo simplemente vamos hacia el norte y aquí pues en la última de las casas vamos a cruzar vamos a entrar y vamos a buscar este personaje que está por acá cuidando su jardín que es de nombre Edmund al que ayudamos para conseguir la hija que se le había perdido y hablamos con él vamos a pasar el diálogo aquí le damos la primera opción ahora vamos a salir y vamos a ir hacia el castillo vamos por acá vamos bajando vamos hacia el sur y llegamos al castillo vamos a pasar y aquí conseguimos unas escaleras bien vamos a subir y vamos a buscar al rey latas hablamos con él vamos a pasar el diálogo y bueno vamos a a continuar pues la historia de Mordyn en parte 2 bien ese complot que hay entre Wes Ardun y esta parte de Ardun así que bueno bajamos las escaleras ok y regresamos con Edmund así que vamos a salir vamos a subir de la misma manera pasamos para la parte de atrás de la casa por aquí lo conseguimos hablamos con él bien le vamos a dar la opción cuando nos permita la opción 2 bien y ahora vamos a entrar a la casa vamos a pasar por acá y vamos a buscar a la esposa de él al rey así que hablemos con ella vamos a pasar el diálogo la opción 1 bien ahora por acá vamos a usar sería ella pues tomó una de las de los tintes lo convierte lo arregla para nosotros y eso que ella nos entrega se lo vamos a colocar al pecho así que vamos a darle use y lo combinamos luego vamos a combinar el red day con el casco le damos use y de esa manera pues nos podemos camuflar combinamos todo y vamos a hablar con Edmond de nuevo bien y estamos listos así que bueno vamos para el castillo nuevamente ya con las prendas de esta manera nos podemos disfrazar de los soldados siempre nosotros ahí como espías tratando de de entrar y conseguir información de esa información que no nos quieren dar bueno pasamos por acá vamos a ir ahora de las escaleras hacia la parte de abajo pero debo usar el traje primero importante y ahora si pasar ok aquí simplemente la conversación listo listo y vamos a pasar vamos a entrar vamos a conseguir aquí en el lado norte a este personaje a Elena vamos a hablar con ella ella nos ayudó a nosotros en una de las cueste bien vamos a salir por acá de nuevo ella nos dio o nos dijo donde podemos encontrar algo que necesitamos así que bueno vamos para la casa de ella salimos y vamos hacia el norte hacia la entrada bien esto es la casa de ella y bueno vamos a pasar y vamos a revisar aquí lo que es el gabinete que está de este lado en la esquina la tercera opción con este clear liquid vamos a salir y bueno buscamos de nuevo a Elena vamos a de nuevo a hablar con ella bien llegamos vamos a pasar con las prendas equipadas bajamos muy bien continuamos y hablemos con ella le damos la opción uno listo ahora vamos a salir vamos de nuevo con Edmond le voy a cambiar el nombre salimos bien bien entramos por acá buscando a Edmond hablemos con él bien listo por acá ahora nos vamos hacia vamos a usar el telépol por acá de West Ardum y nos vamos a cambiar las prendas vamos a cambiarnos y usamos todo el outfit que tenemos por acá bien vamos a comer un poco para que no me enrede más adelante así de esta manera vamos ahora hacia el norte con todo el outfit de los muebles vamos a subir por acá seguimos buscando información aquí vamos a conseguir el edificio grande vamos a ir por la parte de atrás entramos a la casa que está aquí en la parte de atrás del edificio grande y vamos a darle search a la cama para revisar que hay ahí la primera opción y aquí nos conseguimos de nuevo a Elena ok vamos a hablar con ella le damos la segunda opción la segunda opción primera opción bien vamos a regresar ahora vamos a salir salimos por acá recuerden usando las prendas todas las prendas vamos a ir al frente del edificio grande ubicar la entrada vamos a pasar ok pasamos nos vamos por acá hacia la izquierda abrimos la puerta aquí donde está esto como el trigo y ahí vamos a usar la tinderbox para quemar todo ok ya todo quemado vamos a salir por acá de nuevo vamos hacia el sur muy bien aquí vamos a conseguir sería el altar vamos a pasar y aquí por la parte de atrás hay otros trigos ok vamos de nuevo vamos a hablar con el priest primero ok y vamos a usar la tinderbox en el mismo trigo que vemos vamos a ir muy bien listo vamos a salir vamos a ir buscando hacia el sur vamos a ir por acá a la casa de la esquina que está aquí en el mapa pequeño lo vemos toda la esquina llegamos por acá vamos a pasar ok y nos conseguimos aquí a nurse vamos a hablar con ella bien ahora vamos por acá hacia el lado oeste buscando la general store pasamos aquí el cementerio muy bien llegamos vamos a pasar por acá y vamos a quemar también la que está de este lado muy bien vamos a pasar el diálogo la gente se preocupa vamos a entrar vamos a buscar este personaje aquí a Chatwell vamos a hablar con él la segunda opción bien ya con esto terminamos por este lado vamos hacia Ardun vamos a quitarnos las prendas ok quitarnos todo bien de esta manera estamos listos y vamos a equiparnos el traje que tenemos arreglado por acá el traje de soldado muy bien ahora vamos a tener que hablar con todas las personas acá del mercado así que bueno empecemos por acá el que nos señala hablemos aquí con Silver Merchant la segunda opción la que dice Taxes todo el tiempo buscan esa bien seguimos con buscar por acá el de las ventas de la panadería después el Baker que vende pasteles opción opción 2 Taxes también bien vamos a continuar por acá un poco hacia el este conseguimos por acá el otro Baker vamos a darle hablar vamos a pasar al diálogo opción 2 muy bien un poco hacia el sur conseguimos a este otro personaje el de las gemas hablemos con él también bien la segunda opción ok vamos a bajar por acá y conseguimos a este personaje también el de las pieles la segunda opción ok buscamos también el de las especies la segunda opción buscamos el de las telas buscamos el de la campana Tom Clear igual segunda opción muy bien vamos a salir por acá vamos un poco hacia el sur vamos a entrar a este lugar para buscar aquí a Yenesha algo así se escribe la segunda opción también estamos reuniendo por acá a la gente vamos hacia el lado izquierdo hacia donde está el símbolo de la gente de las casas la gente inmobiliario bien lo conseguimos por acá hablemos con él tercera opción vamos a buscar ahora probita que está por acá que es las pets bien hablamos con ella la misma opción tercera seguimos con el de la gente en el store segunda opción bien vamos hacia el templo aquí conseguimos a priest ok ya con esto estamos listos y vamos a usar el teleport hacia west ardum de nuevo vamos a batallar ustedes deciden también si quieren traer más comida más cositas por acá para la batalla creo que así estoy bien espero que sí bien y bueno vamos a ahora a usar o a correr pues hacia el norte vamos a usar las prendas de este lado de nuevo para la casa que está detrás del edificio grande vamos a pasar por acá vamos a entrar search hablemos con elena la primera opción primera opción dice que si estamos listos esperemos que sí eso quiero creer y aquí comienza la batalla simplemente colóquense las prendas que traen de combate ok y bueno vamos a batallar esto debemos conseguir 10 aquí son nivel 51 no son tan complicados aquí no va a salir el contador en el chat dice 1 de 10 y vamos a apoyarlos compañeros ok seguimos buscando echamos 3 de 10 ok vamos a entrar para tratar de buscar los que nos faltan vamos 6 de 10 aquí igual seguimos pueden usar lo que son las mesas para bloquearlos también pueden usar por ayer aquí muy bien ya casi vamos a entrar ok, aquí conseguimos ahora cuando ya tengamos las 10, no se le hace el aviso y bueno, vamos a bajar por acá la trapdoor y aquí sigue la batalla, aquí seguimos en la lucha ok esto es un nivel un poco más alto podemos usar la protección aquí nos indica una de 11 así que bueno, vamos a continuar pueden deleitarse todos los que faltan bien, continuamos vamos a usar así las mesas y aunque estamos usando una especie como de lanza que normalmente sería como de dos espacios ellos nada más tienen uno solo de alcance así que podemos usar la mesa en ese a nuestro favor así que bueno, por acá 5 de 11 vamos a salir bien, continuo aprovechar aquí las mesas muy bien, más 9 de 11 por acá 10 importante también que ellos nos ayudan por acá hicieron una kill y me la contaron sale el chat por acá la opción número 1 y nos llevan a otra batalla bien, por acá son unos paladines en este caso vamos a tratar de sacar acá la kill de la misma manera aquí son paladines así que bueno son un poquito más fuertes 15 15 en total llegamos 1 bien, vamos a tratar de sacar acá la kill bueno vamos a tratar de sacar acá la kill y y y y y ya por acá terminando con la entrada seguimos buscando hacia adentro bien continuamos ok buscamos por los pasillos ya van 10 nos faltan 5 el último por acá abajo ok ya tenemos otro listo por acá vamos a regresar ok vamos por acá subir las escaleras nos queda 1 lo vi por acá ok listo vemos el mensaje lo muestra en la escena y bueno se captura el rey latas aquí le damos la opción 4 aquí vemos al rey sin sus prendas y la gente pide bien en la ejecución ejecutan al rey y nos capturan ahí con elena bien nos llevan a otro lugar conseguimos a Lord Yorker y llega por acá Ariane Wayne y bueno parece como que nos rescata y nos llevan hacia Letia bien pasamos el diálogo vamos a ir un poco hacia el norte vamos a subir por acá vamos a continuar aquí el pasillo vamos a bajar y nos vamos un poco hacia el oeste vamos a conseguir aquí a este personaje este elfo y Zihuahuin algo así el nombre no sé nombre es extraño vamos a pasar el diálogo y bueno como que lo estamos invitando a una reunión así que bueno vamos a regresar bajamos las escaleras bien salimos vamos hacia donde está el símbolo de arquería de arqueros y aquí conseguimos a Elena hacia el sur con un patch de farming hablamos con Elena la primera opción primera opción la quinta opción y también se va Elena ok volvemos al centro buscando Ariane Wayne y bueno hablamos con él empezamos a ver las personas reunidas pero falta más personal aquí bien continuamos el diálogo y listo vamos al banco vamos por acá y nos preparamos para la siguiente parte ya podemos dar por culminada la primera parte bastante entretenida no tan difícil pero lo que falta es bastante chico así que bueno nos preparamos para la segunda parte bien bueno aquí iniciamos la parte 2 y bueno lo que me voy a llevar es lo siguiente voy a llevarlo así en orden para que lo sepan lo tengan sería una lo que es Natural Run va a ser digamos la número 1 y en el mismo orden la vamos a tener toda número 2 la Flower vamos a tener este como número 3 Black Knife sería el Wind of Samurai como la opción 4 el Shamboy como la opción 5 y el Cabbage como la opción 6 recuerden esos detalles como es así en orden para que no se me pierdan en lo que vamos a realizar bien nos llevamos también una Rope una Cantina Seat un Seat Diver un Vial of Weather un Pestal and Mortar un Peacom una Runity Bar un Hammer me llevo el Saw por si acaso un Antídote de Stamina Potion un Games Necklace bien y bueno por acá me llevo un Crystal Teleport para regresar a este lugar así que estando listo vamos a continuar entonces buscando por acá vamos a usar el Games Necklace y nos vamos y nos vamos hacia la Barbarian Outpost bien aquí nos vamos hacia el Sur y aquí continuamos vamos bajando vamos a pasar este puente bien bien vamos a pasar aquí la puerta por la parte de atrás vamos a usar la balsa ok ok vamos a usar la Rope en la piedra ya lo deberíamos saber sin embargo lo repito no hay problema llegamos aquí a la cascada vamos a usar la Rope aquí en el árbol bien bien listo y vamos a entrar por la cascada vamos a continuar vamos hacia la derecha vamos a buscar aquí una llave lo más rápido que podamos vamos a buscar la caja doble que está aquí al norte consigo una llave salgo voy hacia el lado este oeste perdón hacia el lado los Giants paso esta puerta continúo hacia el norte y aquí conseguimos a este personaje Ariane Win bien aquí presten mucha atención lo que vamos a hacer así que hablemos con él él nos entrega un libro entonces lo más recomendable aquí es leer el libro primero haciendo parte de la quest bien y vamos a conseguir lo siguiente tenemos seis prendas o seis ítems por acá se los dije en el orden correcto ustedes pueden tomar nota y bueno hacer aquí vamos a descubrir qué números corresponden los números del uno al seis pero están en orden aleatorio el orden no es el mismo para todos así que lo que yo les voy a explicar deben entenderlo para poder hacer el de ustedes no van a copiar porque no les va a servir bien ok por acá entonces lo primero que vamos a revisar sería el del lado sur oeste oeste le vamos a dar la opción aquí inspeccionar bien y aquí me dice que él me dice yo soy el primero bien en mi caso pues él me lo está facilitando no sabía que me lo iba a facilitar así pero excelente pero bueno por acá me dice que es él el primero entonces lo que pueden hacer ustedes para que sea más sencillo es tomar nota de los seis hacen por ejemplo tres cuadros de este lado tres cuadros al lado derecho y vamos tomando el número en mi caso me tocó aquí el número uno bien y yo pues ya puedo empezar a descartar y entonces mis tres cuadros que hago del lado izquierdo pongo del lado abajo el número uno bien debo hacerlo de la manera correcta y como runa line me lo facilita pues entonces yo lo que voy a hacer aquí es pues usar el número uno que lo tengo en orden para que lo sepan también ya les había dicho y aquí pues bueno vamos a colocar entonces mi runa deben estar seguros porque puedo perder los ítems así que bueno colocamos el número uno pueden primero descubrir todos los lugares todos y luego colocan los ítems también lo pueden hacer de esa manera bien yo tengo entonces este como mi número uno vamos a revisar ahora el del lado noroeste vamos a darle a inspeccionar y me dice yo voy después del sexto entonces si yo voy después del sexto el anterior es el sexto bien este va después del sexto el sexto entonces es este en mi caso voy a usar el número seis que sería el cabach le damos use y lo coloco bien ya sabemos que aquí va el uno aquí va el seis voy a buscar ahora el del lado noreste vamos a inspeccionar ok y me dice que yo soy el opuesto al segundo si yo soy el opuesto al segundo entonces el dos viene siendo el de este lado porque es el opuesto a este y ahí voy a colocar las flower y listo bien vamos a revisar ahora el del lado este de acá del medio vamos a inspeccionar bien este me indica que es el cinco entonces simplemente paso el diálogo por acá y lo coloco le doy use listo va a revisar ahora el del sur ok él me dice que él no es el cuarto entonces ya sabemos aquí el uno aquí tenemos el seis el dos el cinco entonces este me dice que no es el cuatro si este no es el cuatro entonces este y este es el tres y ya tendría todos los números y ahí colocaría todos los ítems bien por acá entonces coloco el cuatro entonces que este en este caso y bueno ya el que queda es el tres y lo coloco de esta manera vemos la animación vemos que despierta por acá uno de los personajes atrapados en el pilar es de nombre Vactorian vamos a hablar con él y con esto culminamos bien espero que haya quedado claro el tema de los de los de los lugares pero igual les voy a hacer una pequeña conclusión de esto recuerden que hay tres pilares por este lado y tres por este lado y ustedes pues van tomando en cuenta esos detalles al momento de realizarlo vamos a comenzar por este y van a empezar a buscar así como lo hice este por ejemplo me decía que es el opuesto del dos entonces vamos el opuesto que es el dos y así vamos identificando cada uno de ellos y en sus cuadritos van colocando el número que corresponde al pilar así ya estén bien seguros de cuál es el que van a colocar si ahí colocan los ítems en el mismo orden que yo se los coloque acá en el inventario para que no se vayan a equivocar si se equivocan pues simplemente lo sacan del lugar y tendrían que buscar de repente pues los ítems ya perdidos así que bueno chicos espero que haya quedado claro cualquier duda igual lo dejan en los comentarios vamos a seguir por acá con un teleport de crystal vamos a usarlo ok y bueno vamos de nuevo con ariangui vamos a hablar con él ya conseguimos otro personaje otro personaje más pues que estaba encerrado allá en esa estatua y lo liberamos ahora para nuestra causa ok ahora vamos a continuar buscando de nuevo a Elena la conseguimos por acá en este patch y aquí vamos a hablar con ella la segunda opción muy bien y aquí bueno vamos a usar el canteen y lo vamos a colocar en el lugar de siembra ok ya lo vemos ahí sembrado y estamos listos ahora vamos a hablar con Backstorian pasamos el diálogo la primera opción vamos a salir vamos a salir hacia el lado oeste hacia la Arcel Shop vamos a buscar aquí un personaje aquí está Elunet vamos a hablar con ella le damos la primera opción bien bien ahora ella nos entrega o nos arregla este Crystal Seat y bueno vamos a usarlo la Maky Roop nos transporta a otro lugar y aquí conseguimos a este personaje misterioso aquí le damos cualquier opción la que ustedes deseen la que quieran y ahí clica al azar no hay problema no hay problema nos llevan de nuevo a Yetia y vamos de nuevo con Backstorian bien la primera opción ok vamos a salir vamos hacia el lado oeste aquí deben llegar recuerden el Antídote aquí hay varias batallas importantes pero lo alcanzan a uno primero con tantas vueltas bien vamos a pasar aquí el obstáculo no debemos batallar con nada bien continuamos vamos a pasar el obstáculo que está aquí al lado oeste ok seguimos obstáculo por acá hacia el lado oeste vamos hacia el norte ok continuamos el camino aquí sin pérdida aquí sin pérdida seguimos hacia el lado oeste aquí sin pérdida seguimos hacia el lado oeste y aquí conseguimos este weld aquí del lado sur vamos a encontrar voy a dar la vuelta a la cámara como una especie de entrada pero está bloqueada así que con el pico le vamos a dar Use para abrir la entrada para abrir la entrada desbloquear y ahora sí pasar bien aquí con el Hammer vamos a darle aquí a Investigar o de una vez más debe usar el personaje como un elfo antiguo pero lo reparamos un poco extraño eso bien vamos de nuevo con el Teleport el Crystal Teleport y vamos a buscar a Elena la conseguimos al lado aquí del Patch ya creció la planta y nos hace entrega de este el Cadentine Elder ok y vamos de nuevo al centro a hablar con ahí Arianguin así que bueno vamos para allá hablamos con él me hace entrega de este Crystal y lo vamos a usar en el Pestinal Mortar para que nos quede así un Dust Crystal un Crystal Dust vamos a usar la planta en lo que es el Vial y ahora el Dust y tendríamos aquí una Inversion Potion aquí hablemos con Ariane Ariane Win cambiando el nombre otra vez cambiando el nombre otra vez aquí termina la conversación me dice que hable con este personaje pero antes de hablar con él vamos a ir al banco para buscar unas cosas prepararnos porque viene una parte bastante bonita entretenida bastante fuerte la parte que nos toca ahorita así que bueno vamos a prepararnos y bueno continuamos entonces para la parte 3 ya de la Cueste vamos a continuar lo que es la tercera parte y bueno aquí lo que vamos a llevar sería lo siguiente sería el Teleport Crystal vamos a llevarnos Summer Pie nos llevamos también a Poison lleven bastante llevo 8 y 8 van a llevar más si quieren lo que sí debemos dejar sonarían como unos 6 espacios en el inventario libre por lo que vamos a hacer y bueno mucha paciencia vamos a llevar también la ropa caligera el peso el resto se fue de más ok y bueno hablamos por acá con el Lord vamos a pasar el diálogo la primera opción estamos listos para que nos transporte a una librería bien llegamos por acá y vamos a empezar con esto vamos a irnos hacia el norte mucha atención mucha paciencia bien aquí vamos a ir un poco hacia el lado el lado derecho el lado oeste vamos hacia el norte vamos a buscar acá muchas cosas aquí funcionando y se se queda a ratico pegado bien aquí conseguimos este lugar bien y lo que vamos a hacer es tocar aquí la puerta como una puerta así digamos así aparece aparece Seren y nos empieza a contar muchas historias ok ella nos pone obstáculos y como una especie de hay que resolver como una especie de acertijo rompecabezas como quieran llamar vamos a ir casi hasta el inicio bien llegamos por acá aquí iniciamos simplemente llegamos a este lado nos vamos hacia el lado este ok por acá pues help me lo señala excelente ok y aquí lo que vamos a trazar en este piso la luz que viene la vamos a orientar para que salga al otro lado y con eso resolvemos el primer rompecabezas así que bueno vamos a darle por acá search y le vamos a dar rotar hasta que quede así apuntando así al lado sur vamos a la siguiente hacia el lado este vamos a seguir la línea igual aquí hacia el lado norte que apunte excelente continuamos pasamos los dos pilares este que apunte al este este al norte ok el siguiente al este también el siguiente al sur vamos siguiendo aquí el patrón ok seguimos bajando pasamos un pilar dos pilares aquí vemos que la luz cambia de color y este pilar pasamos dos pilares hacia el tercero vamos a apuntarlo hacia el lado izquierdo este hacia el sur aquí lo pasé hacia el este bien pasamos un pilar dos pilares este hacia el norte ok lo vuelve a pasar hacia el norte apunta el otro hacia el este hacia el norte ok este hacia el este al culminar vemos acá que apunta hacia esta puerta igual vamos a tocar touch de esta manera resolvemos el primero le damos la opción que sí porque vamos al siguiente y aparecemos aquí al inicio nuevamente aparecimos cuando llegamos llegamos acá si aquí nos muestra llegamos aquí aparecimos este lado y ahora bueno lo que vamos a hacer es empezar un bonito trabajo vamos a tomar por acá en el en lo que es el pilar del frente el lado norte vamos aquí collect la tercera opción bien y debemos asegurarnos de tener unos espejos y vamos a tener también un cristal siete espejos un cristal y estamos listos entonces vamos a salir por acá vamos a irnos hacia el lado noroeste así que vamos a salir y vamos a hacer aquí el giro por el lado izquierdo subimos bien aquí conseguimos un cruce seguimos derecho y aquí vamos a llegar como un bloqueo de libros y bueno en el pilar de aquí del cruce vamos a colocar un espejo ahí ok y vamos a colocar esa luz que apunte hacia el lado este ya quedó bien ahora seguimos la luz muy bien vamos a colocar aquí otro espejo muy bien y este que apunte hacia el lado de abajo ya quedó bien bien lo van a notar porque se alumbra el pie cuando apunte hacia arriba sale una luz por acá por el centro así que estamos listos vamos a bajar las escaleras muy bien aquí conseguimos otro pilar donde llega la luz vamos a colocar ahí un espejo bien y este espejo vamos a derrotar para que apunte hacia el sur vamos a seguir la luz hacia el sur pues nos vamos pasamos pasamos un pilar pasamos llegamos por acá un segundo pilar aquí vamos a colocar un espejo vamos a usar bien que apunte hacia el lado izquierdo seguimos la luz ahí colocamos otro pilar el otro espejo en ese pilar que nos presenta ahora la luz apunta hacia el sur seguimos seguimos aquí en ese pilar vamos a colocar el cristal vamos a usar y lo colocamos ahí muy bien continuamos la luz aquí vamos a usar el espejo este apunta a la derecha continuamos siguiendo la luz y usamos aquí el otro espejo ok apuntando aquí donde quedamos le damos touch veamos que sí y tenemos el segundo resuelto así que bueno continuamos de nuevo le damos por acá collect la cuarta opción la primera opción la tercera opción debemos asegurarnos ahora de tener lo siguiente por acá serían en este caso ya vamos por el tercero sería entonces vamos a tener 10 espejos 4 cristales muy importante que lo tengan en cuenta revisen que no se les quede nada y ya con esto estamos listos así que bueno la misma función vamos a salir de nuevo vamos a al sitio donde iniciamos el anterior vamos a ir de nuevo hacia el bloqueo de los libros bien y aquí aquí está el bloqueo de los libros bien aquí fue donde iniciamos el anterior entonces en el del lado sur le explico para los que no tienen que ser helper vamos a usar ahí un espejo muy bien este es el otro lado sur este va a apuntar hacia el lado izquierdo nos vamos para allá siguiendo la luz aquí usamos el otro espejo ok este lo vamos a rotar que apunte hacia el norte continuamos siguiendo la luz y ahí vamos a colocar el otro espejo ok ok que apunte hacia el lado oeste excelente ahí vamos a usar el lo que es el cristal que está como cortado el que está fracturado lo usamos ahí y eso lo que va a hacer es dividir la luz ok vamos a continuar hacia el lado izquierdo usamos ahí un espejo que apunta hacia el norte seguimos siguiente pilar colocamos el cristal verde el green bien listo por acá no podemos pasar por acá entonces tenemos que dar la vuelta así que bueno vamos a dar la vuelta bien pasamos ya seguimos la luz vamos a usar aquí el cristal en el pilar de la esquina ok lo rotamos este que apunte hacia abajo ahora vamos a buscar las escaleras vamos por acá hacia la derecha ok le damos down vamos ahora hacia donde llega la luz le apuntamos hacia abajo aquí está usamos aquí un espejo ok este apunta hacia la derecha vamos a ir siguiendo la luz aquí al lado de las escaleras usamos el otro espejo lo rotamos hasta que nos apunte así hacia arriba subimos las escaleras ok aquí colocamos el cristal el cian cristal bien sigue apuntando hacia arriba pero cambia el color vamos a subir las escaleras bien bien llegamos arriba llegamos arriba vamos a usar el espejo vamos a rotarlo que apunte así hacia el sur bien vamos a continuar vamos a buscar donde llega esa luz vamos a dar la vuelta por acá y bueno por acá vemos donde llega la luz vamos a usar un espejo ahí le damos use ok y listo ya con esto alumbra hacia abajo y vemos como queda ahí pues ahí pues alumbrando la base vamos a buscar las escaleras para bajar bien ahora vamos a dar la vuelta vamos a ver donde llegó esa luz vamos a ver donde llegó esa luz aquí vamos a usar un espejo bien vamos a rotarlo ok hasta que apunte así hacia el sur seguimos la luz bien aquí llegamos a este lugar donde se parte la luz en tres colores diferentes y bueno vamos a darle por acá touch y listo primera opción y ya tenemos la tercera resuelta nos vamos con la cuarta bien de nuevo por acá vamos a tomar se va complicando todo más la opción 4 primera opción ahora la opción 3 y ahora nos aseguramos de tener en este caso serían 16 espejos muy importante que lo revise y tener 5 cristales bien ya tenemos todo estamos listos por acá y bueno vamos a de nuevo donde comenzamos la anterior bien seguimos al norte justo donde comenzamos la anterior de nuevo aquí el obstáculo de los lo que son los libros bien aquí tenemos entonces vamos a colocar el fracturado el cristal y ya tendríamos listo esto vamos hacia el lado izquierdo y ahí vamos a colocar un espejo bien apuntando así hacia el norte vamos a seguir la luz llegamos al pilar vamos a usar aquí el cristal rojo el red cristal bien seguimos la luz y vamos a usar allí uno de los espejos la esquina ok apunta hacia el lado derecho seguimos otro espejo allí mismo ok apunta hacia el norte seguimos otro espejo ok esto lo vamos a rotar bien cuando apunta así hacia el lado izquierdo estamos listos aquí no hay por dónde pasar entonces tenemos que dar la vuelta bien llegamos por acá dimos la vuelta pasamos el obstáculo y ahí vamos a usar el espejo lo colocamos lo giramos bien apuntando hacia abajo vamos a buscar las escaleras y vamos a buscar esa luz así que bueno down vamos por acá vamos por acá al sureste llegamos aquí al pilar donde llega la luz y vamos a colocar allí otro espejo y este espejo vamos a rotarlo bien hasta que apunta así hacia el sur ya por acá vamos a salir por las escaleras hay un obstáculo que no podemos pasar subimos una vez las escaleras subimos una vez las escaleras vamos hacia el sur y seguimos buscando por acá el lado este buscando la luz subimos llegamos al sitio donde iniciamos la primera vez aquí en el obstáculo de los libros y vamos a usar allí el otro espejo que apunta así hacia el lado derecho nos vamos colocamos colocamos el siguiente pilar el otro espejo colocamos apuntando hacia abajo bien bajamos las escaleras y en el pilar vamos a colocar el espejo bien apuntando hacia el sur nos vamos hacia el sur pasamos aquí dos pilares en el último por acá en este pilar vamos a usar el espejo bien lo vamos a rotar que apunta hacia el lado izquierdo y nos vamos siguiendo la luz en el pilar de la esquina colocamos el otro espejo este que apunta así hacia el sur seguimos en este pilar colocamos un espejo bien que apunta así hacia el lado izquierdo colocamos el espejo en la esquina bien apunta hacia el norte nos vamos y allí que usamos el cristal verde ok ahora lo que debemos es dar la vuelta bien bien buscando por acá dar la vuelta para llegar al pilar fíjese aquí está el obstáculo y aquí en este pilar vamos a colocar el hielo hielo cristal lo usamos ahí muy bien continuamos con la luz siguiendo la luz y aquí vamos a usar un espejo ok apuntando a la derecha nos vamos llegamos aquí al pilar desde aquí vamos a subir hasta conseguir el siguiente pilar que no tiene luz y nos vamos a la izquierda aquí vamos a colocar otro espejo ok y vamos hacia la derecha siguiendo la luz que traemos del otro lado vamos a colocar aquí el espejo y esto lo que va a hacer es unir la luz aquí abajo para que aquí se combinen y salga un nuevo color hacia la puerta y con esto culminamos le damos touch muy bien la primera opción para continuar y completado el cuarto rompecabezas ya casi bien vamos a volver por acá dale coleg segunda opción primera opción bien tercera opción y nos entregan lo siguiente así que ahora vamos a tener en cuenta para esta quinta parte que debemos tener serían 18 espejos revisen bien 18 espejos y también 5 cristales ok de nuevo donde comenzamos para allá vamos vamos hacia el bloqueo de los libros bien seguimos al norte llegamos al bloqueo de los libros aquí iniciamos todo este trabajo así que vamos a colocar ahí un espejo bien lo rotamos que nos apunte hacia la derecha nos vamos siguiendo la luz usamos el otro espejo usamos el otro espejo ok lo rotamos bajamos las escaleras así que apunta hacia abajo en el pilar vamos a colocar otro espejo este así que apunta hacia el norte nos vamos hacia el norte hacia el sur perdón que apunte hacia el sur y nos vamos hacia el sur pasamos un pilar y en el siguiente usamos el espejo bien que apunte hacia el lado izquierdo ahí vamos a usar el otro espejo bien vamos hacia el sur siguiente pilar colocamos otro espejo este lo vamos a rotar que apunte hacia el lado izquierdo otro espejo allí ok está apuntando hacia el norte y colocamos en el siguiente pilar otro espejo este lo rotamos hasta que nos apunte así hacia el lado izquierdo por acá terminamos no podemos continuar vamos a regresar buscando las escaleras vamos a subir desde aquí nos vamos hacia el lado izquierdo el lado oeste aquí iniciamos todo bajamos seguimos aquí llegamos cruzamos hacia el lado izquierdo bien y aquí conseguimos unas escaleras vamos vamos entonces por acá a bajar bien y por acá vamos a conseguir este pilar vamos a usar allí un espejo continuamos siguiendo la luz hacia el lado norte por acá colocamos el otro espejo lo rotamos que apunte que apunte que apunte hacia arriba usamos las escaleras para subir bien ahora vamos a buscar ese pilar y ahí le vamos a colocar el red crystal bien ahí vemos que cambia el color de la luz ahora simplemente bueno vamos a continuar por acá por las escaleras vamos a darle la opción por acá de subir y por acá conseguimos el pilar le damos un espejo a ese pilar ok lo rotamos para que apunte así hacia el norte bien volvemos a las escaleras vamos a bajar el piso del medio ok y nos vamos hacia el lado derecho ok por acá puedo pasar continuamos bien llegamos por acá donde está la cruz amarilla y nos vamos hacia el norte bien aquí vamos a usar el espejo en el pilar del norte bien lo colocamos y que apunte así hacia arriba apuntando ya estamos listos vamos a regresar llegamos a la cruz amarilla vamos a continuar hacia el lado derecho conseguimos las escaleras vamos a usarlas bien y ahora nos vamos hacia el lado izquierdo y aquí cruzamos no hay más paso por ningún lado bien vamos a llegar a este pilar que está aquí solo y bueno aquí le vamos a usar el otro espejo ok ok nos lo tomó un poco de lag en este lugar vamos a seguir ahora hacia el norte muy bien aquí vamos a usar el espejo y vamos a rotarlo que apunte hacia el lado izquierdo bien ahora vamos a regresar al lado derecho a la derecha vamos a buscar de nuevo esas escaleras las usamos para bajar y bueno continuamos ahora vamos hacia la izquierda pasamos aquí el color de la cruz amarilla seguimos llegamos a la cruz violeta vamos hacia el norte aquí vamos hacia la izquierda aquí vamos hacia el norte aquí vamos hacia la izquierda de nuevo que vamos hacia el norte y vamos hacia el norte y vamos a buscar las escaleras de este lado y la vamos a subir bien, vamos a bajar por acá nos vamos hacia el lado derecho y hacia el sur bien, continuamos cuando lleguemos acá el lugar va a estar bonito si se caen pues tienen que volver a regresar bien, aquí pueden usar un Summer Pipe si quieren prefieren, en mi caso yo tengo 81 Agility no me presente tanto problema, bien vamos a tomarnos el Summer Pipe para algo lo traemos y vamos a usar los libros, así que le damos Climp si nos caemos pues regresamos bien, por qué no, ahora lo que debemos de regresar, buscar las escaleras y continuar, eso es todo aquí nos vamos hacia la izquierda y lo bonito de este caso es que hay que intentarlo hasta lograrlo espero pues no sean tantas las veces que me caiga buscamos la escalera de nuevo muy bien vamos a subir y de nuevo vamos hacia el sur vamos a la esquina cruzamos vamos hacia el sur vemos aquí el obstáculo de los libros y aquí en la siguiente entrada de nuevo vamos a intentarlo vamos chicos que tú puedes paso excelente seguimos hacia el sur ok aquí llegamos al pilar vemos la luz encontramos la luz amarilla vamos a usar allí el espejo ok le damos a usar el espejo allí apuntando hacia el norte seguimos la luz usamos el espejo apuntando a la izquierda ahora bueno aquí volver a pasar los obstáculos muy bien pasó usamos el espejo en el pilar bien que apunta así hacia el sur nos vamos al siguiente pilar usamos el espejo allí ok rotamos que queda hacia la izquierda vemos que aquí se consigue con la otra luz y ya con esto terminamos esta parte vamos a darle por acá touch y bueno chicos por acá la quinta parte resuelta así que bueno vamos a continuar por acá el diálogo le damos la primera opción bien y bueno y por acá de nuevo al pilar de nuevo hacemos aquí colect la segunda opción primera opción y le vamos a dar la tercera opción para tomar los cristales 20 espejos 5 cristales es correcto si entonces de nuevo donde comenzamos vamos para allá vamos a seguir esta luz blanca bien continuamos por acá la luz morada seguimos llegamos aquí a lo que sería el obstáculo de los libros y vamos a usar allí el primer espejo bien que apunta a la derecha nos vamos aquí vamos a usar el siguiente espejo que apunte hacia abajo usamos las escaleras en el pilar otro espejo este lo vamos a rotar que apunta hacia el sur vamos a seguir hacia el sur aquí pasamos un pilar el siguiente ahí vamos a colocar otro espejo este que apunta a la izquierda vamos a usar otro espejo allí bien apuntando hacia el sur seguimos usamos otro espejo apuntando hacia la izquierda usamos el otro espejo allí este que apunta hacia el norte allí usamos otro espejo bien que apunta hacia la izquierda y ya estaríamos listos con este lado vamos a regresar bien por acá de nuevo la escalera vamos a usarlas bien subimos vamos a salir vamos a buscar por acá el lado izquierdo vamos a ir hacia la luz morada hacia la cruz siguiendo esta luz por acá seguimos hacia el sur hasta donde está la cruz o se forma la cruz morada bien de aquí vamos hacia el sur vamos a bajar conseguimos la luz blanca bien seguimos hasta el final y ahora cruzamos a la izquierda vamos a usar un espejo allí bien vamos a rotarlo que apunta hacia el sur nos vamos hacia la esquina allí vamos a colocar otro espejo bien este que apunta hacia la izquierda nos vamos hacia la esquina otra vez bien y vamos a usar otro espejo allí bien que apunta así hacia el norte bien vamos a dar la vuelta lo podemos pasar por allí siguiendo la luz blanca llegamos por acá a la luz violeta cruz de la luz violeta vamos hacia la izquierda bastante larga la vuelta voy a pasar nada más aquí bien en este pilar aquí en el cruce vamos a colocar un espejo bien vamos a rotarlo hasta que apunte hacia abajo bien ahora sí y desde aquí nos vamos de nuevo a la derecha vamos a bajar las escaleras bien bajamos por acá y nos vamos a buscar la luz bajamos vamos hacia el sur y aquí en toda la esquina en este lugar conseguimos el pilar vamos a colocar el espejo que apunte a la derecha y a la derecha conseguimos otro pilar vamos a colocar el espejo bien y este que apunte hacia arriba bien vamos a regresar por acá vamos un poco hacia el norte muy bien llegamos a la escalera de nuevo vamos hacia el norte conseguimos la luz azul colocamos allí el espejo que apunte hacia el norte vamos a seguir la luz y colocamos un espejo en el siguiente pilar vamos a rotarlo que me apunte hacia la izquierda colocamos allí otro espejo lo rotamos así que apunte hacia arriba vamos a regresar usamos las escaleras bien volvemos a usar las escaleras ok aquí vamos hacia el sur vamos a usar un espejo acá que apunte hacia el norte vamos hacia el espejo hacia el pilar usamos otro espejo allí lo vamos a rotar para que apunte para que apunte a la izquierda bien vamos a ir hacia el norte cuando lleguemos al pilar cruzamos a la izquierda vamos a conseguir aquí un bloqueo de libros hay un pilar y ahí colocamos el espejo este que apunta así hacia el sur vamos hacia el sur y aquí se encuentran estas dos luces y aquí pues vamos a usar entonces o vamos a tocar touch y con esto culminamos el 6 bien pasamos el diálogo opción 1 y estamos listos chicos vamos para la 7 bien ya casi vamos por acá tomamos opción 4 opción 1 bien y la opción 3 de la misma manera ahora para esta parte necesitamos tener 22 espejos y 6 cristales si es correcto entonces vamos a salir vamos hacia el sur bien vamos a seguir esta luz blanca continuamos a la izquierda pasamos aquí este pilar seguimos a la izquierda y en el siguiente pilar frente aquí al bloqueo de los libros vamos a usar un espejo bien que apunta hacia el sur vamos hacia allá otro espejo que apunte hacia el lado izquierdo ahí colocamos otro espejo bien este que apunta así hacia el norte vamos a dar la vuelta bien regresamos aquí al inicio aquí vamos hacia el norte nos conseguimos la luz morada violeta llegamos a la cruz vamos hacia la izquierda bien aquí vamos hacia el sur aquí cruzamos a la izquierda conseguimos al pasar al pasar el obstáculo pasamos aquí un pilar y aquí colocamos un espejo lo rotamos para que este espejo apunta así hacia abajo bien vamos a regresar y aquí vamos a usar las escaleras le damos le damos hacia abajo vamos a la esquina del lado izquierdo ahí vamos a usar un espejo bien a la derecha otro espejo bien apuntando hacia arriba vamos a la escalera de nuevo aquí para regresar bien volvemos a subir vamos aquí al sur conseguimos el pilar y allí colocamos un espejo bien vamos a rotarlo para que este apunte hacia el norte y aquí vamos a usar otro espejo bien apunte hacia la derecha vamos a usar las escaleras llegamos por acá y bueno ahora vamos a ir hacia la cruz morada vamos a seguir aquí la línea del color aquí vamos hacia el sur volvemos al inicio vamos a ir hasta donde está el primer rompecabeza bien recuerda aquí el inicio continuamos hacia la derecha seguimos seguimos a la derecha hasta que llegamos aquí al primer rompecabeza vamos a seguir a la derecha ok aquí vamos a conseguir la escalera vamos a usarla bien vamos a ir ahora hacia el lado izquierdo y aquí conseguimos de nuevo otro obstáculo así que bueno chicos suerte con eso y se caen pues ya saben van a la derecha usan la escalera suben y dan la vuelta aquí rapidito llegar bien me caí porque no así les explico cómo llegar de nuevo como llegar de nuevo de nuevo a la derecha usamos escalera subimos vamos a la izquierda y aquí aquí me voy a usar el auto summer pipe ensucio la biblioteca y uso el obstáculo bien al tercer intento me quito tres intentos esto para pasar vamos hacia la izquierda bien llegamos aquí a la esquina vamos hacia el norte vamos a buscar aquí la luz verde aquí la conseguimos al norte ahí vamos a usar un espejo así que apunta hacia el sur vamos a seguir la luz vamos a colocar aquí otro espejo que apunta hacia la derecha ok seguimos seguimos la luz en el siguiente pilar vamos a usar un cristal azul bien y ahora de nuevo aquí pasar el obstáculo bien vamos a colocar el espejo allí en el pilar y ese lo vamos a girar hasta que apunte hacia el sur bien vamos a usar ahí otro espejo este que apunta a la derecha nos vamos siguiendo la luz ahí vamos a colocar otro espejo ese que apunta hacia el norte más allá y allá vamos a colocar otro espejo muy bien así es que apunta hacia la izquierda vamos a usar ahí otro espejo este lo giramos hasta que apunte hacia el norte bien ya estamos listos por acá vamos a regresar a las escaleras bien vamos a bajar continuamos a la izquierda vamos hacia el norte aquí vamos hacia la derecha conseguimos a la cruz amarilla llegamos a la derecha usamos un espejo ahí bien este lo vamos a rotar hasta que apunte hacia el norte y en el norte vamos a colocar otro espejo este que apunta hacia la derecha y allí colocamos otro espejo bien lo rotamos hasta que apunte hacia arriba bien vamos a continuar hacia la derecha busquemos las escaleras ok vamos ahora hacia el lado izquierdo aquí al otro lado conseguimos este pilar vamos a colocar allí un espejo bien y este espejo vamos a rotarlo hasta que apunte hacia la derecha hacia el lado de las escaleras vamos de nuevo para allá aquí colocamos otro espejo este espejo que apunta hacia el norte y allí colocamos otro espejo que apunte hacia la izquierda nos vamos nos queda un espejo vamos a colocarlo acá muy bien lo vamos a rotar hasta que apunte hacia el sur así que nos vamos siguiendo la luz vemos aquí como se comparte y sale una luz verde y este pues nos apunta hacia la puerta y la vamos a tocar la primera opción y con eso culminamos nos queda uno así que bueno vamos a darle de nuevo por acá a collect cuarta opción primera opción tercera opción igual que los anteriores y para este caso vamos a usar 26 espejos y vamos a tener que usar 7 cristales así está entonces esto listo así que bueno vamos hacia la cruz amarilla vamos a salir por acá vamos a salir donde iniciamos vamos hacia la derecha ya casi chicos bastante pesado esta parte pero ya la vamos a terminar bien seguimos aquí hacia el norte conseguimos la cruz ok vamos a continuar hacia el norte y en el siguiente pilar vamos a usar este cyan crystal ok seguimos hacia el norte vamos a usar el blue en el siguiente pilar ok seguimos hacia el norte y vamos a usar allí un espejo muy bien este que apunte hacia la izquierda vamos a usar allí otro espejo ok vamos a rotar hasta que apunte hacia abajo vamos a continuar aquí hubo hasta un fallo eléctrico y bueno me tocó volver a regresar entonces ya tenemos apuntando hacia abajo vamos a regresar por acá al siguiente pilar y vamos a buscar la escalera para bajarla bien bajamos y nos vamos hacia el norte pasamos este pilar pasamos un segundo pilar cruzamos hacia la izquierda muy bien vamos a continuar aquí hacia el sur y aquí conseguimos la luz que traemos desde arriba vamos a usar un pilar ahí un espejo vamos a rotar hasta que apunte hacia el norte vamos al pilar del norte y vamos a colocar allí el cristal fracturado para que nos haga una cruz y ya lo tenemos vamos hacia el norte tenemos la cruz allí pilar del norte un espejo vamos a colocarlo bien y vamos a rotar hasta que bueno nos apunte hacia la derecha continuamos para allá en el siguiente pilar un espejo que apunte hacia arriba bien vamos hacia el sur vamos a bajar por acá y en el pilar que está aquí justo al sur vamos a colocar un espejo y ese que apunte hacia el sur seguimos buscando el siguiente pilar este que apunte vamos a colocar el espejo allí que apunte hacia la derecha y nos vamos buscando el siguiente colocamos el yellow crystal seguimos a la derecha la luz verde ahora vamos a colocar ahí otro espejo apuntando hacia el norte vamos a usar ahí otro espejo bien que apunte hacia la izquierda colocamos otro espejo allí este que apunte hacia el norte ahí vamos a colocar otro espejo que apunte hacia arriba fíjense ya tenemos los dos pilares que apuntan hacia arriba vamos hacia el sur vamos a usar las escaleras bien vamos a continuar ahora buscando las luces vamos a ir hacia el lado norte por el otro lado vamos a encontrarnos entonces con las las luces que subimos aquí aquí es importante lo que me pasó si a ustedes pasa igual se salen por alguna falla se salen de juego sin querer cualquier cosa vuelven a hablar con el lord y él los vuelve a traer hacia lo que es la librería y bueno continúan donde quedaron y que viene eso porque ya estaba pensando que me iba a tocar desde el inicio bien aquí conseguimos las dos luces los dos pilares bien vamos al de color verde vamos a usar un espejo allí vamos a a girarlo a rotarlo hasta que apunte así hacia el sur bien vamos al pilar del color por acá un poco más azulito y allí vamos a usar el magenta bien vemos el color como cambia vamos hacia el sur ok continuamos bajamos seguimos hacia el sur y aquí en la cruz amarilla vamos a la derecha vamos a usar en ese pilar un espejo vamos a rotarlo para que apunte hacia el norte y allí vamos a colocar otro espejo bien vamos a rotarlo hacia la derecha allí vamos a colocar el cristal rojo ok seguimos en el siguiente pilar un espejo que apunte hacia el norte seguimos la luz otro espejo en el siguiente pilar hacia la izquierda seguimos otro espejo en el siguiente pilar apuntando hacia el norte seguimos la luz otro espejo que apunta hacia la derecha ahí colocamos otro espejo este que apunta hacia el norte continuamos otro espejo por acá este que apunta así hacia arriba así que bueno regresamos muy bien buscamos las escaleras ok vamos hacia el norte vamos a dar la vuelta llegamos hasta la pared vamos a la derecha pilar de la esquina vamos al sur y allí conseguimos ahí pues uno de los pilares vamos a colocar allí el espejo rotamos hasta tener la luz hacia el norte continuamos colocamos allí un espejo vamos a la izquierda colocamos el otro espejo bien rotamos lo pasé que apunta hacia el sur ok seguimos siguiente pilar colocamos otro espejo allí vamos a rotarla así que apunte hacia abajo bien vamos ahora hacia la izquierda continuamos a la izquierda bien aquí al lado lo que es el obstáculo de libros el tapón que hay ahí vamos a colocar aquí otro espejo bien que apunte hacia el sur vamos a seguir al siguiente pilar y allí pues vamos a colocar el último espejo y este espejo lo vamos a colocar más rotar hasta que apunte hacia abajo ok ya estamos listos así que bueno chicos vamos a bajar usamos las escaleras bien vamos aquí un poco hacia el norte un poco a la derecha y aquí conseguimos la cruz que formamos con las luces y esta nos apunta con una luz blanca hacia acá así que bueno vamos a darle por acá touch pasamos al diálogo y listo con esto terminamos entonces todo lo que es el trabajo aquí en la librería y bueno para que le puse fin por fin así que bueno vamos hacia Yetia bien y ahora vamos a buscar y hablar con Ariane así que bueno vamos para allá vamos a colocar aquí en la cámara mirando hacia el norte y hablamos con Ariane y pasamos el diálogo con Ariane hablamos aquí con Backstorium pasamos el diálogo bien aquí le damos la primera opción seguimos el diálogo bien la primera opción ok ya con esto estamos listos vamos hacia el banco a prepararnos para lo siguiente por acá listo ya para la parte 4 de la quest vamos a continuar nos llevamos un Axe teleport para regresar acá serían lo que es un your web teleport nos llevamos dos vamos a llevar un stamina a Poison bastante porque vamos a correr mucho Antídote algo de comida vamos a llevar porque vamos a batallar entonces me voy a llevar algo de rango yo me llevo por acá todo este lo que es el Caril ustedes llevan lo que más les guste lo que mejor tengan y si tiene algo mejor que esto entonces llévenlo y bueno me llevo por acá la Toxic me llevo el Ava comida y me llevo un Aron and Potion estando listo me voy por acá a salir del lugar del campamento ok vamos a salir por acá ando un poco el mapa para no perderme entonces vamos a salir sin batallar con nada aquí salimos vamos al sur como les digo sin batallar con nada llegamos aquí esta zona azul seguimos derecho aquí al sur conseguimos esta especie de pantano bien y aquí conseguimos unas piedritas vamos a acercar un poco a la cámara para que lo vean aquí conseguimos unas piedritas que vamos a saltar entonces vamos a pasarlas aquí no hay pérdida continuamos saltando ok sin pérdida alguna simplemente click pasamos todas estas piedritas ok aquí no hay pérdida aquí simplemente es saltar las piedritas y ya llegamos aquí al final y nos conseguimos este elfo así que hablemos con Hermit pasamos el diálogo y listo ahora desde aquí nos vamos hacia Yorwet ok por acá nos vamos hacia el sur vamos a pasar por acá el obstáculo bien seguimos al sur sin pérdida con nada nos vamos por acá hacia el lado oeste de los osos hasta la trampa vamos a pasarla bien espero no me voy a ir aquí ok un día la pasamos me consigo aquí sería este como un árbol sin hojas no hay diferencia digo no hay ninguna parecida aparece un personaje un lord y nos hablan tenemos que pasar el diálogo y listo ahora vamos de nuevo hacia hacia Yetia tocar pasar buscando comida vamos a buscar aquí a Vastorian vamos a pasar el diálogo llegan todos de nuevo a la reunión con plot que se arma allí ok pasamos el diálogo aquí hizo un pequeño corte porque vine a buscar algo de comida no quise irme de esta manera pues tan ajustado entonces vamos a usar este yorkul teleport para llegar por acá vamos hacia el norte y aquí vamos a conseguir esta cueva voy a poner las prendas ok y al entrar vamos a usar protección a rango así que vamos a pasar vamos que si y aquí vamos a conseguir dos personajes entonces voy a tratar de pararme por acá voy a pasar de manera diagonal y luego de manera diagonal para que quede bloqueado al quedar bloqueado ignoro al de rango vamos a sacar el de melee ok esta es sencilla ahora si nos encargamos del de rango bien al sacar la kill vamos a regresar el chest que está por acá al norte y nos conseguimos esto el orbe recuerdo por acá mis flechitas y bueno de acá vamos a retornar con backstoryan bastante sencillo esta parte así que pues no hay preocupación alguna llegamos con backstoryan de nuevo hablamos con él vamos a pasar todo este diálogo son diálogos bastante largos bien aquí vamos a continuar vamos a hablar con elena ya sabemos dónde está buscamos por acá el lugar de farming vamos a hablar con ella bien pasamos el diálogo la segunda opción bien vamos a salir de este lugar vamos a salir por acá ando pegando a todo ok llegamos aquí a la entrada aquí complicado bueno quiero batallar ok vamos a pasar y vamos a agarrar por acá hacia el norte para que queden bloqueados si ok no pasa bien vamos a conseguir estos hongos justo en la entrada y le vamos a dar inspeccionar inspeccionamos y aparecen unas huellas bien entonces vamos a seguir esas huellas terminan aquí aquí pues pasamos el mouse por las rocas hasta que consigamos una que diga inspeccionar revisamos continúa seguimos las huellas ok termina la huella aquí de la misma manera revisamos la roca que me lo señala pero quiero pues mostrarle la idea vamos a inspeccionar hasta que consigamos una seguimos las huellas pasamos aquí la trampa ok continuamos seguimos hacia el sur conseguimos aquí esto que es una lámpara la vamos a inspeccionar bien continúan las huellas llegamos por acá un poco hacia el sur y vamos a conseguir estos hongos vamos a revisarlos siguen las huellas las seguimos aquí terminan inspeccionamos las rocas cualquiera de ellas hasta que consigamos la que corresponde en mi caso me la señala en la de este lado bien sigue por acá hacia la trampa vamos a seguir y aquí nos conseguimos a este personaje vamos a hablar con él la segunda opción y vemos que se forma aquí un caos bien seguimos los diálogos seguimos la escena no le den click en ninguna otra parte bien ok aquí nos dicen que buscan unos niños así que bueno vamos a entrar por acá hacia el sur ok vamos a regresar aquí en la mesa le damos search ya aparece un niño listo vamos a subir las escaleras ok aquí vamos a revisar aquí en estos que son unos potes aquí vamos a conseguir otro niño muy bien pasamos el diálogo y listo aquí atento porque vamos a conseguir vamos a entrar a una batalla vemos la escena y aquí les explico antes de pasar bueno nos dicen que ya descubren un traidor dentro de los elfos y vamos a batallar con este personaje este personaje va a golpear bastante fuerte con sus flechas y va a tener según el color para que se den cuenta si la flecha es naranja esa flecha va bastante lento pero una flecha explosiva que va a hacer bastante daño sobre el prayer vamos a tener también la una flecha que es morada esta nos desconecta el prayer y vamos a tener también unas flechas de color verde que esa pues si con protección a rango ya se evitan entonces de esta manera vamos a tratar de evitar que podemos hacer pues simplemente estar atento con el prayer y además estarnos moviendo para que no nos golpeen con la flecha amarilla es un poco lenta así que no hay problema por eso continuamos pasamos el diálogo y aquí entra Arianwin que sería el traidor en este caso y es con el que vamos a batallar ok sin dar clic en ningún lado si por alguna razón dan clic en otra parte y y se salen pues simplemente pues vuelven a entrar aquí al campamento ok aquí nos preparamos para la batalla así que chicos suerte con esto recuerden constantemente se mueven pasamos todo el diálogo y listo chicos aquí nos vamos a mover protección a range simplemente nos vamos cambiando de esta manera y eso es bastante sencillo muy bien aquí constantemente se están moviendo así de esta manera para que no les pegue ninguno de esos especiales y cuando le desconecta aquí el player pues tienen que conectarlo nuevamente así que muy atentos con eso e insistente con el cambio muy bien muy bien se está moviendo constantemente para no tener que por accidente les caiga una de estas amarillas y pues lo saque si es el caso lo saca pues no hay problema porque afuera ok me dejé pegar una lamentablemente muy bien muy bien si por alguna razón mueren aquí dentro cuando regresan quedan ahí fuera hacen el tele por aquí a lo que es el campamento a Yetia entonces lo que van a hacer es que van a quedar en la puerta y en la puerta hay un personaje que le pueden pedir las cosas para que no la pierdan a pesar de ser una estancia no pierden sus cosas muy bien aquí terminamos la batalla simplemente pasamos el diálogo ok aparecimos aquí con Backstorium hablamos con él la primera opción ok primera opción de nuevo y ahora aquí me hacen entrega de este clube y ya con eso terminamos así que bueno vamos para el banco para continuar y prepararnos para la siguiente parte bueno llegamos por acá a la quinta parte de la quest vamos a usar por acá el Clues Crull un Spade un Hammer un Saw bien esta mina Poison vamos a llevar unas 2 o 3 un Antídote un Teleport Crystal para llegar aquí de nuevo vamos a usar de estas lo que son las Limstone Brick vamos a llevar 8 algo de comida unos Teleport hacia Yorward Teleport hacia Zulra hacia Zulandra bien y de esta manera estamos listos me voy a llevar ropa que aligera el peso y ya con eso pues podemos hacer esta parte ok esperamos que no pues no se nos sigan presentando fallas así que vamos a continuar y bueno por acá vemos en el mismo banco como un símbolo así que vamos a tocarlo bien y ya lo tenemos ok ahora vamos a buscar el siguiente símbolo este que está aquí afuera en la tienda de rango así que bueno vamos a salir por acá quedo todo en llama por todos lados ok vamos a dar la vuelta bien por aquí vamos a pasar y aquí dentro conseguimos el otro símbolo lo tocamos vamos a continuar hacia el lado norte vamos a buscar la general store muy bien entramos por acá aquí hacia el lado este encontramos en la pared otro de los símbolos podemos verlo por acá le damos tocar subimos las escaleras ok ahí justo al norte está el otro símbolo bien por acá mismo vamos a continuar hacia el lado oeste vamos aquí hacia el sur bien vamos a entrar por acá este es el altar y aquí conseguimos otro de los símbolos bien por acá lo tenemos así por acá en el altar me recarga el prayer una vez para tener eso listo ok ya estando listo con todo esto vamos hacia lo que es el medio vamos a dar por acá la escalera bien vamos a salir y vamos a llegar a esta estatua bien vamos a darle build para repararla ok ya estando reparada pasamos acá el diálogo con la lady muy bien y listo se fue bien y aquí vamos para el banco vamos a buscar unas cositas para que sea un poco más sencillo el viaje bien busqué por acá un doble por hacia ardent y busqué algunas monedas vamos a usarlo vamos por acá hacia lo que es el barco vamos a pedirle que me lleve hacia Brinhaven aquí de Brinhaven vamos a salir vamos a ir al barco siguiente y voy a pedirle que me lleve hacia Portairas bien vamos hacia el campamento que está de este lado hacia el lado este aquí vamos hacia el norte pasamos este obstáculo seguimos hacia el lado de este pasamos este otro obstáculo seguimos hacia el sur continuamos vamos al sur bien y aquí vamos a conseguir vamos a quitar este personaje que no pertenece a la cuesta de los hongos contamos tres pasos al cuarto cuadro ahí vamos a usar la Spade si tiene Runelite le indica bien vamos a usar aquí sería el Zulanda Teleport bien vamos a continuar por acá hacia el noreste conseguimos aquí este sitio donde se hacen lo que es donde se guardan las piezas de las Master así que bueno vamos por acá un cuadro segundo cuadro hacia el norte le damos a Spade bien ahora desde aquí vamos a usar el Yorgo el Teleport muy bien vamos hacia la derecha vamos a bajar por acá vamos hacia el sur vamos a pasar este obstáculo bien y aquí podemos ir hacia la derecha así que bueno vamos a buscar por acá bien aquí me quise saltar un paso aquí por aquí hay que buscar uno bien vamos a buscar por acá hacia el sur hacia el norte que por acá pudimos haber pasado también pero pero bueno ya vamos por acá bien llegamos aquí a la entrada de Prifilinas justo enfrente de la puerta vamos a usar la Spade bien listo vamos a usar aquí el Crystal vamos a salir bien salimos sin pelear con nada seguimos hacia el lado izquierdo vamos a pasar al obstáculo bien seguimos pasamos el siguiente obstáculo hacia el lado izquierdo ok seguimos pasamos el obstáculo al norte vamos hacia el este vamos hacia la entrada de la cueva ok llegamos por acá y nos quitamos todas las prendas bien que no tengamos nada puesto vamos a parar por acá y vamos a hacer aquí el spin y aparece el personaje ok pasamos el diálogo ahora aquí la pelea que continúa es fuerte así que bueno vamos a usar el tele porque nos queda por acá para ir a un banco bien por acá continuamos y lo que llevo para el inventario sería lo siguiente me voy a llevar unas restores pueden traer unas prayers también si desean algo de comida full me trae de comida le dije al inicio que usáramos el cambio del spell el spell book yo cambié para el ancient y voy a usar esta blue barrage así que me traigo los hechizos por acá así que bueno también lo pueden hacer me traigo comida así como por si acaso y también me traigo una saraomi bien una stamina lo que es el antídoto de esto para llegar aquí por si acaso bien y me llevo para hacer el cambio por acá me llevo el tema de arim me llevo el amunet of fury lo que es la capa imbuida si no la tienen igual se traen la 1 no hay problema me voy a traer el tridente ok por acá el only book el seed ring el barro glove así de esta manera y bueno por acá me traigo también el ancient y lo tengo preparado para cuando lo coloque me quede ya listo para atacar bien con esto podemos continuar así que bueno chicos ya preparados aquí simplemente volví a regresar por si acaso si alguien se me despiste se me pierde simplemente un tele por por acá para yetia y simplemente no sale por acá busca la salida bien sigue el camino tal cual lo hemos hecho que van hacia el oeste y luego suben por acá y llegan a este lugar de nuevo y vamos a entrar hay una batalla aquí entonces vamos por acá hacia el wall entonces pueden preparar también esto aquí le dan click y podemos cambiar así de melee y magia que es lo que vamos a usar bien teniendo eso listo vamos a darle por acá clean esto nos transporta y esto nos trae a este lugar y vamos a salir por acá por la puerta hacia el lado este salimos y nos dice que vamos hacia el sur así que bueno busquemos la forma de salir si se caen pues creo que mejor porque así no tienen que dar tantas vueltas así que bueno vamos para el sur vamos a bajar por acá ok vamos a continuar creo que se va un poco hacia el norte bien salían por este lado de esta manera continúo bien aquí continúo voy derecho siguiendo el camino aquí sin pérdida siguiendo hacia el sur hay que tener cuidado de que no lleguemos a un sitio como un callejón sin salida bien a revisar seguimos aquí hacia la izquierda continuamos y vamos hacia el sur seguimos aquí a la derecha derecha y por acá podemos salir y vamos hacia el sur vamos a llegar por acá a la puerta bien si por alguna razón mueren en la batalla lo que tienen que es regresar al lugar y llegan a esta puerta y pues por acá cuando comiencen la batalla con el boss va a haber un personaje aquí al que le pueden pedir las piezas las prendas que ustedes puedan las que tengan pues no la van a perder entonces se la piden al personaje le hace un cobro creo que son 80k el cobro para recuperar todo y bueno ahí pues deciden si entrar a la batalla o bueno reacomodar el inventario así que bueno vamos a pasar por acá a la cueva bien llegamos a la parte donde conseguimos en las cuevas anteriores unos de Worf bien vamos a tratar de ir a este lugar y conseguimos ya como una especie de barricadas unos cañones todo esto esperándose para una batalla vamos a conseguir aquí a Vastorian vamos a hablar con él bien vamos a buscar a Elena la segunda opción bien ella me hace entrega unos explosivos pero tengo aquí full así que bueno vamos a botar algo la segunda opción para que me entregue el explosivo y me voy vamos a salir por acá vamos a tratar de dar la vuelta a la cámara ok vamos hacia el norte y salgo por acá por el este y aquí bueno vamos a colocar estos explosivos así que colocamos aquí el primero y así rodeamos todo muy bien por aquí ni más estamos listos vamos a regresar ok vamos a buscar de nueva Vastorian ok no va a dejar mi Shark paso el diálogo le doy la opción uno bien aquí se ve entonces como se inician los diálogos esto va a una batalla segura así que bueno pasamos el diálogo y comienza la batalla lo que tenemos que hacer es defender aquí la barricada y como lo hacemos vamos a usar lo que es el Spellbook del Ancient y vamos a tratar de buscar todo lo que sería el Agro para nosotros así que bueno vamos a atacar aquí no hay problema con la comida porque simplemente estamos haciendo el hechizo y lo estamos absorbiendo la vida al usarlo bien aquí simplemente atacamos tratamos de buscar siempre el Agro para nosotros debemos aguantar todo este tiempo así que no permitan no permitan que ellos estén buscando la barricada siempre busquen al que está disparando hacia allá y llamen el Agro para ustedes deben durar cuatro minutos aquí aquí no deben ni siquiera hacer la kill porque vuelven a aparecer y eso es todo mantenemos aquí el Agro y protegemos este lugar por este tiempo tiempo de la barricada atentos quien esté por allí disparándole la barricada que nos disparan a nosotros constantemente y de esta manera salvar allí la barricada ok vamos bien y no pasa nada aquí si fallan pues tienen que volver a comenzar se se volteó continuamos defendiendo aquí hay otro que me está disparando estoy tratando de bloquear lo de melee y bueno sacando entonces lo de rango allí se me pasó este vamos a tratar llamar otra vez el Agro ok se me está complicando espero que no bien falta poco bastante ajustada la situación bien por acá llega el personaje hace la kill de Elena y llegamos nosotros como los héroes aquí la batalla con él es a melee pueden pegar un 50 y bueno vamos a ponernos protección allí pues entonces a melee en ese caso así que bueno vamos a batallar seguimos el diálogo hace un ataque especial que bueno no se puede evitar y listo entonces bueno por acá lo que vamos a hacer es batallar con él simplemente lo atacamos eso es todo protección al melee hace un ataque especial claro que no se puede esquivar mantengan subida por encima de 50 muy importante y así de sencillo chicos eso es todo hasta sacar la kill bien ya casi casi culminamos con esto y listo por acá otra cena no se cansan continuamos el diálogo y nos vamos detrás de ellos y ya preparándonos para la batalla final y pasamos el diálogo y aquí usan el poder para despertar de este demonio así que bueno aquí apenas aparezca la batalla vamos a tratar de salir rápido porque no estamos preparados para batallar así que bueno vamos a salir lo más rápido posible del lugar bien pasamos el diálogo bien y nos vamos ya venimos a la batalla así que bueno chicos vamos a prepararnos entonces para la batalla final ya casi culminando esta quest bueno chicos llegamos a la batalla final así que bueno por acá las cosas que voy a llevar son las siguientes lo que son las prendas de Arim las mismas que estaba usando para la parte anterior bien todo igual por acá me llevo comida me llevo de esta Saladomen Brew me llevo Restor llevo 6 por acá lo que sería estamina y antídoto por el trayecto para volver a llegar aquí bien recuerde salir de Letia y luego ir a la entrada a la cueva para poder llegar a este lugar ok preferí cortar esa parte para no repetirla y me llevo unos lo que sería unos Dart estos Dart del que sea no hay problema es para unos pilares que hay que destruir y esto pues porque haría que ser un poco más rápido no me traigo otro tipo de arma sería lento y si me traigo la Toxic entonces tendría que dejar hasta un espacio para poder hacer el cambio porque recuerde que sea un arma de dos manos entonces me quitaría y necesitaría un espacio más prefiero traerlo así con dardos y tener un espacio más para la comida bien ustedes pueden traer full comida y prayer no hay problema pero quise hacerlo de esta manera para que sea más sencillo para ustedes entonces como vamos a batallar con esto pensando en lo que es primera vez que lo hace entonces les explico ella tiene cuatro fases cuatro ataques especiales que realiza vamos a ir con protección a range lo pueden preparar por acá le dan por acá a range y magia en mi caso bien y bueno vamos a a tener en cuenta lo siguiente no nos acercamos nunca me lee porque hay un golpe especial que saca allí vamos a evitarlo siempre a distancia vamos a tener lo que sería ese ataque especial que nos hala y debemos alejarnos lo más rápido del personaje el segundo va a ser que salen como unos clones pero es sencillo porque buscamos el más clarito y a ese le caemos que es el original y lo demás desaparece luego salen los pilares que lo que hacen es que lo curan entonces rápidamente cambiamos los dardos incluso con el mismo arma que llevamos con el mismo tridente lo podemos hacer pero es cuestión de gusto podemos usar los dardos o el tridente y acabarlo rápidamente los pilares recordando sin acercarnos allí al boss y el último ataque los cuatro van en esa secuencia nunca cambia nos va a hacer un ataque que nos da un daño de entre el 98% de nuestra vida así que cuando lleguen a ese punto tengan la vida full la vida al máximo para evitar ese daño sin pánico tranquilo vamos comiendo vamos recargando todo y seguimos en la batalla preparados para ese para ese detalle recuerden son cuatro ataques especiales si por alguna razón no lo logran superar tienen que volver a repetir pues pueden venir con este personaje que está aquí con rebelde y él simplemente aquí le dan la opción collect le pagan y reciben las cosas que ustedes pues llevaban al momento de la batalla bien siendo ya pues toda la explicación por acá vamos a entrar y bueno de una vez con protección y vamos para la batalla chicos así de sencillo simplemente vamos a batallar nos alejamos primer ataque nos alejamos fíjese eso tenemos que alejarnos rápidamente y atacamos bien buscamos el más clarito rápidamente sería este aparecen los pilares vamos a simplemente destruirlos rápido ok aquí comemos lo atacamos listo para el ataque y ahí viene pues ahí comemos pegamos comemos pegamos y así todo el rato chicos vamos a hacerlo nos alejamos nos alejamos bien cargamos la vida de nuevo al máximo bien bien chau y también chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.